Activos a Eter No, no, no No es lo mismo Pero sí En este sentido, sí tiene una gran influencia De Dion Forton como cabala mística En este caso Porque La cabala mística ha influenciado a muchos cabalistas Del siglo XX Y en este caso Dion Forton explica a la cabala como Entonces Una mística de occidente Bueno, en este caso es el mismo planteamiento Hay mantrams cabalísticos En hebreo que se pronuncian Cuando uno visualiza las letras Igual que cuando se hace con el sánscrito Por ejemplo, con el hinduismo lo mismo Entonces estos mantrams Que se van repitiendo palabras en hebreo Al mismo tiempo se visualizan las letras en hebreo Bueno, es lo mismo que entonces El misticismo y el hinduismo Es como una especie de yoga De occidente Que así le llama Dion Forton Se la nombro a ella y nombro su libro Porque es una gran influencia Desde el nombre Hasta lo que se intenta plasmar ahí Luego está Sanación con arquetipos Sanación con arquetipos Es un libro de psicología yunguiana Que lo que intenta explicar Son los arquetipos de Jung El método de los arquetipos Es decir, a Jung se le conoce Por el inconsciente colectivo Por el tema de la sombra yunguiana Por sus frases Y los arquetipos Entonces El tema de los arquetipos Muchas veces se habla Pero de un punto de vista superficial Me he dado cuenta De que hay mucha carencia Y no es una crítica a esto Hay mucha carencia Sobre este conocimiento Y se analiza Jung Desde un punto de vista superficial Entonces Por lo tanto Intento explicar Desde un punto de vista simple Lo que son los arquetipos Y como Estos arquetipos Forman parte De una estructura De la psique Que va a marcar a la persona Y todos los seres humanos Tenemos estos patrones Y hay que conectarse Entonces con arquetipos Positivos Que van a impulsar A la persona Hacia transformaciones Relevante Está El método De péndulo Es un Pequeño Librito Que contempla Técnicas Rosacruces De Proyección energética De proyección De letra hebrea Curación Sanación Pero con el péndulo ¿Por qué? Porque Muchos dicen Que el péndulo Sana Solamente porque Tiene las letras puestas No La letra Si hace un efecto Al poner solamente Estar ahí Claro Hace su efecto La letra Si Es un símbolo Sagrado Pero también Es cierto que Un sanador Tiene que proyectar La energía en la persona Especie de Reiki cabalístico Y entonces La proyección energética La crítica que se le da Se le da con Las letras hebreas Y con la meditación Con las letras hebreas Entonces por lo tanto Mezclar La proyección energética Las visiones espirituales De la tradición Rosacruz La cábala Que tiene que ver Todo con el péndulo hebreo Porque tú ves que Hay muchos que hacen Péndulo hebreo Sin ánimo de crítica Pero hay muchas personas Que hacen Péndulo hebreo Que no saben mucho De cábala Lo que es un error Porque Tiene todo que ver Con el lenguaje Entonces Tratar de mezclar La tradición cabalística Que se relaciona Con el árbol de la vida Y todo eso Pero con El péndulo hebreo Entonces Es algo bien interesante Donde La persona puede Entonces Aprender lo que es La cruz cabalística Por ejemplo Con las dos manos Es decir Es un ritual este Cabalístico Para aprender la proyección energética Pilar del medio Técnicas de variación Con pilar del medio Que es el pilar central Del árbol de la vida Que es como un canal central Donde pasa la energía Y luego se proyecta La activación De estos centros Y todo esto Se hace proyectando Con el péndulo Y las letras hebreas Pero también Formas de códigos Gemátricos Que se crean Con las letras hebreas Porque Existe una gematría Códigos numéricos Que están En las letras hebreas Y estos códigos gemátricos Van a activar Entonces Formas De protección Y de curación En la persona Entonces Códigos gemátricos Letra hebrea Meditación Proyección energética Péndulo hebreo No es solamente Poner el péndulo Y ya está Te fijas Eso es diferente Aparte Se puede invocar Además Asistentes Como arcángeles Por ejemplo Nombres de Dios Se pueden invocar Estos asistentes Para que las personas Por ejemplo Puedan tener una sanación Mucho más profunda En ese sentido Qué curioso Realmente Son libros Cargados De De una Experiencia Una filosofía Y un punto de vista Bastante profundo ¿No? Para poder Llegar Y enseñar ¿No? Claro Yo creo que Hay que vivirlo Sí, sí Y práctico No lo haces De una manera Complicada Para que El lector O la persona Que quiera aprender Se confunda O se lía ¿No? Precisamente Se lía Perdón Yo hablé antes De que Hay mucha desconexión De la reflexión Entonces De lo que somos Las personas No reflexionan Intentan buscar Respuestas Que es como Una visión Existencialista Pero en realidad Se alejan El existencialismo Se aleja Como filosofía De lo que es La búsqueda De lo divino Claro Para que las personas En vez de alejarse Y piensan Que es una cosa rara Exótica Sino más bien O alternativa Por último Sino más bien Se den cuenta Que eso forma parte De la vida Que tienen Cotidiana Pero que a lo mejor No se habían dado cuenta No lo habían No lo habían reconocido Como tal Entonces por eso Trato de Hacer ejemplo Y hacerlo simple Desde ese punto de vista Porque si no ¿De qué lado Estás entonces? ¿Estás del lado Entonces del Poder Intelectual O estás del lado Entonces de Entregar mensaje A las personas? Porque Es diferente Yo me puedo comunicar Con todo el mundo A través de la palabra Pero Entendiendo que No todos van a entender Mis palabras Y por lo tanto Tengo que utilizar ciertas Y otras no Entonces ¿Estoy del lado Del poder intelectual? Por ejemplo De crear un poder Intelectual O estoy del lado Entonces del Del mensaje Bueno Para que te entiendan Todo Tiene que ser más simple ¿Te fijas? Entonces Se trata de eso De una posición De no Confundir a la persona Y seguir Llevándola Por estos caminos De que Entonces el esoterismo Es como Algo misterioso Y que no es para todos Claro que Así como El deporte A lo mejor Una profesión No va a estar hecha Para que todos La lleven Pero yo digo La filosofía Que hay detrás El ver El mundo Con ojos espirituales ¿Te fijas? Eso De forma Sí, sí Como Hay aletas Que se superan Y son muy buenos Para competir Y para las olimpiadas Y demás Pero con ello No quita De que tú también Lo seas Pero en tu vida Normal De llevar un ritmo Hacer aletismo Etcétera Para mantenerte Y sentirte a gusto ¿No? Claro La práctica No para competir No tiene que ser Algo misterioso Sino que tiene que ser Una herramienta Que la persona Le ayude A conectarse Con su alma De ahí su alma Va a elegir Qué es lo que quiere hacer Si quiere Ya Y cuando es Es lo que me va a hacer Cuando es Que el alma Sabe lo que quiere hacer Cuando lo nota uno Cuando tiene Plenitud y felicidad Es lo que hace Y eso que hace Está en equilibrio Con lo Con dar A los demás El Cuando lo que tú haces Te hace feliz A ti Y a los demás Y eso Eso es como Esa es como Mi filosofía Tal vez será Para otras personas ¿No? Pero Sí Yo creo que sí Y ahí está Ese camino ¿Por qué? Y te voy a decir ¿Por qué? Porque ahí también Está el encuentro Con el otro El encuentro Con el otro Es lo que genera También que uno Vaya reconociendo Cosas de sí mismo Una buena conversación Te fijas Va haciendo que salgan Cosas Entonces A veces recuerdo Se va Evocando ciertas cosas Ciertas situaciones Y va a generar Una transformación Entonces Es muy Amplio El espectro De sensaciones Que una persona Puede Experimentar Cuando está Atravesando un proceso Sin embargo Yo considero Que el proceso Cuando es Tiene que ver Con Hacer cosas Para ti Pero también Luego proyectar eso Que hiciste para ti A los demás Es porque estás Completamente en el camino Completamente en el camino De hecho muchas personas Que se aferran Solamente a sí mismas Llega un momento En su vida Que dicen Mira sabes que Esto No me llenó para nada Estuve 40 años De mi vida Haciendo esto Y nunca me gustó En realidad A mí lo que me gustó Era otra cosa Y así Entonces Tiene que ver con uno Pero también con el mundo Ajá Sí, sí, sí ¿Y cuál es Cuál es el mejor péndulo A la hora de De utilizarlo? Puede ser cualquier péndulo De madera O puede ser Una medalla Lo que tú quieras Lo puedes utilizar Como péndulo ¿Qué es lo que tú ks? O안 Mira